Tenemos calidad para estar en liguilla. El arquero Thiago Volpi aseguró que los Diablos agotarán sus posibilidades para acceder a la fase final de la apertura 2023, ya sea en forma directa o vía play-in. Está comprometido a ser un arquero decisivo. Thiago Volpi se dijo seguro que en el momento que Toluca FC lo necesite, se mostraría como un arquero decisivo, al tiempo que señaló que como equipo, los Diablos tienen la calidad para meterse a la liguilla, una vez en esas instancias preocupará a todos. Del último año y medio es el momento más complicado que hemos pasado, las cosas no han salido, los resultados que queríamos no han venido, entonces es un momento complicado, pero al mismo tiempo sabemos de la calidad que tenemos. Hoy lo que depende de nosotros es para estar en play-in, para estar directo en la liguilla dependemos de algunos resultados. Somos un grupo que confiamos mucho en nosotros mismos y sabemos que tenemos condiciones de llegar a play-in y calificar a la liguilla, declaró el arquero rojo. Señaló que en este momento Toluca está ocupando en volver a ser un equipo que domine al rival, en volver a ser protagonista del juego, no dejar que el rival nos domine porque esa es nuestra fortaleza. Estamos pensando en volver a las bases que tenemos de proponer el juego, no importa donde vayamos a jugar, ser el mandante del juego, con esas características estamos más cerca de ganar que de perder. Sabemos que al final el resultado no lo controlamos, pero la probabilidad sí, entonces es volver a ser un equipo que imponga, que sofoque a los rivales y es lo que queremos hacer en Mazatlán. El brasileño reconoció que ha cometido errores individuales y aseguró que es el primero en ser autocrítico, quizás en números hasta sea el mejor torneo en cuestión de números. Somos de los mejores defensivos del torneo, de los equipos que menos se han llevado goles, pero sí tengo la impresión de que al menos en un par de ocasiones se podía haber hecho algo más, especialmente en el partido pasado contra Santos. Yo jamás voy a esconder mis errores, pero también estar enfocado en mejorar y saber que en el momento que el equipo así lo requiera estar a la altura. Lo mejor que puedo decir es que el fútbol siempre te da una oportunidad nueva, ahí está el viernes y si nos metemos al guicha, todos saben que es un nuevo torneo y que se pueden hacer cosas buenas, incluso en la parte individual. Siempre tenemos que aportar a lo colectivo, pero el portero sí es una posición un poco aislada y que tiene que ver por su parte individual. Yo estoy seguro de que en el momento en el que el equipo más me necesite, voy a volver a ser ese portero decisivo que siempre fui dentro de mi carrera. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.